Ay, yo vivía para ella Ella vivía para mí Todo lo mismo era de ella Y no de ella para mí Pero una noche salió Prometiéndome volver Y hasta hoy yo ignoro Porque me dejaba, porque no volvió Aún yo tengo guardado Lo que le perteneció Aún conservo yo intacto Todo igual, tal como quedó Hasta el dedo del cuante Que ya se olvidó cuando partió Aún me está señalando La puerta del cuarto Porque hasta el dedo del cuante se quejó Cuando partió Cuando partió Cuando se fue Muy solo y triste Oye mira Y así moriré Porque hasta el dedo del cuante se quejó Cuando partió Y ahora ando solo por el mundo Y sin amor Viviendo amargado Llorando el desamor Cuando partió Y así moriré ¡Suscríbete! Porque hasta el dedo del guante se quejó cuando partió Porque yo aún conservo guardado todo, todito, todo lo que le perteneció Porque hasta el dedo del guante se quejó cuando partió Y señalando la puerta por donde salió, el dedo del guante se quedó Y aquí estamos El Grupo Contraste Música Y es que yo no he comprendido qué pasó con tu astro amor Porque hasta el dedo del guante se quejó cuando partió Aún yo tengo guardado lo que le perteneció Aún conservo yo intacto todo igual, tal como quedó Hasta el dedo del guante se quejó cuando partió Aún me está señalando la puerta del cuarto por donde salió Música 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 Música